Me he sentido muy bien, muy cómoda, muy bien, pero bueno, he fallado un par de golpes así que me han costado un par de bobbies y nada, pero la verdad he estado muy contentos, hemos luchado hasta el final y lo que me ha faltado terminar es hacer un par de verdis que me hubiesen gustado. Y ahora mismo estoy en un momento muy bueno, lo que pasa que bueno, hay que seguir trabajando, soy muy joven y queda mucho trabajo. Además, mi objetivo este año es el EPGA, así que a por ello voy. A través de la escuela, ¿no? Sí, en un principio sí, a no ser que surja algo así que todo puede ser, pero bueno. Poco a poco.